Son liceos en todos los estados del país que venimos rehabilitando y eso ha incrementado la capacidad de atención que nosotros tenemos como Estado venezolano. Estamos haciendo un esfuerzo en la construcción de simoncitos, de centro de educación inicial, de escuelas y de estos liceos. En el caso de mantenimiento preventivo, luego de la aprobación de los recursos del presidente, hasta el día de hoy hemos rehabilitado 8200 instituciones de una meta de 14.028 instituciones que nos hemos puesto hasta el mes de diciembre, de todas las que son unidades educativas nacionales, es decir, que dependen del ministerio directamente. Si hemos avanzado significativamente, más de un 60%, pero sin embargo, bueno, tenemos de todo tipo, tenemos unidades educativas de 60 años, 50 años, 20 años, 30 años y eso nos permite tener distintas modalidades para la atención, pero nosotros podemos decir que las instalaciones presentan una buena cara al momento y las instalaciones que tienen algún deterioro importante las vamos a seguir atendiendo. Nosotros estamos entregando más de 30 mil canaimas toda la semana como plan del proyecto canaima. Estamos también entregando, hemos dotado más de 800 planteles a nivel nacional de mesasillas, laboratorios, más de 1500 laboratorios y eso forma parte de toda la política de infraestructura, pero que va adecuado con los recursos para el aprendizaje, con las canaimas, con los libros de la colección bicentenaria, que estamos distribuyendo más de 30 millones de libros en este comienzo de clase para la colección bicentenario. No, los libros están públicos, los libros son públicos, cualquier padre, madre puede revisar los libros de la colección bicentenario y indiscutiblemente nosotros cuando hemos estudiado la historia, desde pequeñitos hemos estudiado todos los presidentes que han pasado por la historia política del país. No se trata de una ideología política que queramos imponer, como lo dicen algunos allí, de todas formas toda educación es ideología.